Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. El amor de los famosos actores Slator Colu y Alili Brahim Ceyhan se ha convertido en un tema que el mundo de las revistas y sus fans siguen con curiosidad. La relación de la pareja, que llamó la atención con los proyectos que rodaron juntos durante un tiempo y sus publicaciones en las redes sociales, ha sido a menudo objeto de especulación recientemente. Esta vez, dirigimos nuestra atención a la joven actriz Bering de Mirkaya para conocer el final del amor directamente desde dentro. La joven y talentosa actriz Bering de Mirkaya cuenta con sinceridad la historia de amor de Slator Colu y Alili Brahim Ceyhan, de quienes llama la atención su estrecha amistad. Bering afirma, su relación era el tipo de relación que mucha gente miraba con envidia. Su armonía en los platós era apreciada por todos con su forma de compartir, afirma. Bering afirma que cuando Slay y Alili Brahim se conocieron en el plató, la armonía entre ellos se notó de inmediato. Expresando que el profundo respeto y la sinceridad del dúo por el otro aumentaron a medida que trabajaban juntos, Bering afirma, no fue difícil ver que había un vínculo especial entre ellos desde los primeros días. Cada uno de ellos es una persona muy trabajadora centrada en su carrera, lo que hizo que se apoyaran mutuamente, añade. Como pareja de famosos, el amor de Slay y Alili Brahim también atrajo la atención de los medios de comunicación. Bering afirma, cuando ambos participaban en los mismos proyectos, la atención de los medios aumentaba. Sin embargo, esta atención alcanzó a veces dimensiones inquietantes. Los ojos del mundo de las revistas estaban siempre puestos en ellos, lo cual era un factor que a menudo tensaba su relación. Bering de Mirkaya también habla de la dinámica cambiante del amor con el paso del tiempo. Toda relación puede tener momentos difíciles. Bikesla y Alili Brahim se mantenían vivos gracias al apoyo que se daban mutuamente. Sin embargo, a veces el intenso ritmo de trabajo y la presión de los medios de comunicación pueden dificultar las relaciones, explica. Bering también responde a las preguntas sobre los motivos de la ruptura. Toda relación tiene partes ocultas y algunas cosas solo pueden entenderlas quienes viven esa relación. Sin embargo, en mi opinión, los objetivos profesionales y la apretada agenda laboral fueron uno de los factores que más afectaron a su relación. Bering de Mirkaya afirma que la separación de Slator Colu y Alili Brahim Ceylan es triste, pero se respeta la decisión de ambas partes de continuar por sus propios caminos. Los dos quieren centrarse en sus propias carreras y respeto esta decisión. Espero que ambos alcancen el éxito que desean en el futuro, concluye. Aunque la noticia del fin del amor de la famosa actriz Slator Colu y Alili Brahim Ceylan sacudió profundamente el mundo de la prensa rosa, también es posible comprender la complejidad de las historias de amor con la perspectiva interior de Bering de Mirkaya. Aunque la relación ha terminado, parece que los fans seguirán esperando con impaciencia los futuros proyectos de ambos actores. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, infórmate activando las notificaciones. Salud, adiós.